¿Cómo se llama? Esta vez le toca a ella, lo cual ella está en una gestión y tiene conocimiento del Ministro de Seguridad y se ha comprometido él, ella lo va a contar después, a darle una respuesta dado la inseguridad con el que está viviendo en su lugar. Ahora prácticamente va a querer entrevistarse con él, le dicen y pregunta a ella cómo va la cuestión y prácticamente le han prohibido el ingreso ya en casa de gobierno. Ya directamente embolesta a esta señora, hay que sacarla, están ocupados. ¿Puedes preguntarte por favor qué es lo que están reclamando? Bueno, aquí estamos en mi casa, estoy acompañando a la mamá, que también está pasando por una situación muy delicada, inseguridad y de mucho peligro, lo cual ella ya le va a explicar. Yo hace un par de años he estado ya aquí con la misma situación así como ella, muy angustiada y reclamándole al gobernador que se haga cargo. Doy gracias a Dios de que aprendí cómo hacer las cosas, porque estos señores parece que los del gobierno son sordos, ciegos y en alguna cosa, no sé, decirle mudo, ¿no? Porque a nosotros sí nos contestan de muy mala manera. La primera vez, estoy, me comprometí yo, lo más me comprometí con Dios y cada vez que salga una madre con el caso de su hijo, porque está haciendo una gestión para que su hijo viva, yo lo voy a acompañar. Ese es un compromiso, pero ante Dios, porque mi hijo ahora está bien, está bien, está con vida, porque él ya se estaba muriendo con respecto al parque. Ahora aquí la señora le va a explicar su situación y a dónde tiene su gestión, que no le están dando respuesta. María, ¿vos podías contarnos qué lo está reclamando? Sí, yo hice el trámite acá en el Ministerio de Seguridad y he presentado mi gestión ahí en el Ministerio y el Ministro se ha comprometido en ayudarme, darme una solución y hasta el día de hoy, ya hace tres meses que yo he presentado los trámites y no hay ninguna solución. Esto no es para el año que viene, para hoy, para ya, ahora ya no me dejan entrar en casa el gobierno, me han prohibido la entrada, mi situación es muy crítica, estamos amenazados, mi hijo está en otro lado, resguardado, y el gobierno no me da solución, yo quiero que me dé una solución y me reciba, que no me cierre las puertas, porque es la vida de mi hijo, la que está en juego, y de toda la familia, yo, no sé, ya le expresamos esto al señor gobernador, es tan soberbio que no, ni siquiera sale ninguno de los funcionarios a decirnos nada, estamos acá y vamos a seguir estando en la lucha, y por la vida de mi hijo lo que seguí haciendo. En el trámite que vos iniciatés, ¿qué es lo que le pediste puntualmente al ministro de Surio? Que él me dé una solución, que me saque del barrio, yo no puedo seguir viviendo ahí, por la seguridad de la familia y de mi hijo, que me dé otro lugar donde está allá, que los otros no se van, entonces que me saquen a mí del barrio. ¿De qué barrio son? De Costaner, del barrio Costaner. ¿Hay mucha venta de droga ahí? Sí, es lo que está lleno, está lleno, no hay un lugar donde no se venden. ¿Todos saben quiénes venden y quiénes consumen en el barrio? Sí, exactamente, sí, todos saben quién venden y quién consumen, todos los días es algo, no sé, la palabra te puedo decir, es horripilante, no se puede estar. Yo quiero que mi hijo viva y que mi hijo viva. Y seguir luchando por otras madres, seguir acompañando junto con ellas. Gracias. 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 Gracias.